Señora, ¿pongo la televisión? Si a estas horas solo echan el telediario. Por eso, hay que ir y cultura, ¿ah? Ponla, ponla, por no irte. ¿Y yo por qué no puedo beber vino? Porque te puedes poner malito. Anda, no des la lata y vete diciéndome los personajes ilustres que salen en la televisión. ¡Ah, ahí, ahí! ¿Por qué haces eso? Porque mientras está pendiente de la tele no nos da la tabarrón. Va, te como tu torre con mi caballo. Oye, pero si el caballo no puede ir en línea recta a siete casillas. Era por si pasaba. ¿No ha pasado? Pues no me lo como y ya está, no hay problema. Yo soy muy noble. Ya han salido Salah y Billy Brandt. Y Kissinger seis veces. Anda, toca el tambor, pero flojo. ¡Ah! ¡Qué chaval! Mira, Kiko le da. ¿Con el número once? Es amigo mío. ¿Cómo te han visto un poco extraño, no le parece? ¡Ahí va! Se ruega a los miembros del jurado no puntuar por el caballero. Muchas gracias. ¡Que he visto al Saturnino! ¿Dónde? En la tele, con todas esas chavalas. Pues si vuelve a salir le das un beso de nuestra parte. ¿Y a ti quién te ha dicho que un caballo no puede recorrer siete casillas? Siete y siete mil millones si hace falta. En mi libro dice... ¿Pero qué libro? Ahora veis. Uno que tengo en casa. ¿Has leído la letra pequeña? No, yo la hago. Pues hay que leer la letra pequeña, que es lo primero que... Pues nada más que por eso te voy a comer otra en frío. Por mi tía Rosa que en su gloria esté. Y digo en la suya, porque en la de todos no la dejan entrar. Que el que he visto ahí es el señor. ¿Pero qué iba a hacer el señor en ese concurso? Si él ha ido a comprar un toro. No, al toro no lo he visto. Pero al señor sí. Sube, sube el volumen. A una persona muy en particular que se ha portado muy bien conmigo. Y a la que no puedo silenciar en estos momentos. Él sabe muy bien por qué. Se encuentra en la sala y quiero pedir un gran aplauso para él. Claro, llámelo. ¡Saturnino! ¿Ha dicho Saturnino? Con todas las letras. Pero hay más Saturninos que lo enganizas. Pero como es él, no... ¡Es él! ¡Saturnino! ¡Un beso de parte de estos! Es un hombre estupendo. Sin su ayuda nunca hubiese ganado. ¡Ah! ¡Es el Saturnino! ¡Y qué besazo le está pegando a la tía esa! ¡Le ha besado! ¡Y de un modo que aprieta un poco más y se lo sorbe! ¿Dónde está la escopeta de tu difunto Elías? Es el Saturnino, no cabe duda. Pero, ¿por qué se habrá vestido de mariquita de playa? ¡Hombre, yo... ¿Qué es eso? ¡Cuántas! ¡Pero qué suerte, eh! ¡Como! ¡A docenas! ¡Las liga, docenas! Elvira, ¿no será un playboy de Madrid que se le parece? ¡Oh, mamá! Es él, estoy segura. Lo que pasa es que el señorito tiene mucho gancho. Y aquí lo estamos tomando para el churrete. ¡Oh! Y menos mal que en el pueblo. Nadie ve el telediario. ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis visto a Saturnino? ¿Habéis visto a Saturnino en la tele, eh? Sí, sí, a Saturnino. ¿Qué has visto tú, macho? ¡Claro que lo he visto, macho! ¡Oye, qué es lo que he visto, macho! ¡Ah, no, no! ¡Stergraciado! ¿Pero para qué me toca la antena? ¿No ves que no he podido ver que la gente ha querido? ¡Puro, amigo, 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 amigo! ¡Se entrega el niño! ¿En la palaca? ¡A ver, amigo, amigo! ¡Claro que es a Saturnino! ¡Menudo que me encuentro! ¡Le pongo, le pongo, le pongo, sí, te pongo, te pongo, te pongo, le pongo, le pongo, le pongo, te pongo, le pongo!